¿Nos están informando? ¿Tenemos información de última hora? Sí, correcto. Vámonos entonces al Panteón Nacional, que tenemos información ahí. El ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano general en jefe. Iniciamos esta transmisión desde el mausoleo del libertador Simón Bolívar en el conjunto monumental Panteón Nacional, cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, lidera el acto de ascensos de generales, almirantes y personal militar que ocupó el primer lugar en el orden del mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vemos allí entonces al jefe de Estado saludando a los familiares de los integrantes del cuerpo castrense que hoy se dan cita acá en el mausoleo del libertador Simón Bolívar para dar cuenta de lo que será entonces este acto de ascensos. El jefe de Estado es recibido además con los honores correspondientes a su investidura. Está en un momento de compartir con la familia patria, con la familia castrense de la institucionalidad, de la paz, de la institucionalidad que defiende la constitución, la paz, la soberanía y la independencia. Es recibido con muchísimo cariño por parte de la familia castrense. Allí está también saludando al alto mando militar en un acto de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana donde ascienden 79 generales de división vicealmirantes, 87 generales de brigada contra almirantes y 68 oficiales que ocuparon el primer lugar en orden de mérito para sumar un contingente de 234 mujeres y hombres con la más alta moral que llevan el estandarte de la independencia, soberanía y de la paz. Lo acompañan también los vicepresidentes sectoriales. Saluda allí a las autoridades de los poderes públicos, al presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República, doctor Tarek William Saad, también a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, doctora Carislea Beatriz Rodríguez. Parte entonces del contexto de este acto glorioso donde el presidente Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lidera este acto de ascenso de generales y almirantes. Lo acompañan también los vicepresidentes sectoriales. Continúan los saludos, los afectos, los cariños entre la familia del cuerpo castrense y el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También saluda al defensor del pueblo, doctor Alfredo Ruiz Angulo, como parte de lo que ha sido esta importante conmemoración que vale destacar que en este tiempo histórico y tiempo de la Revolución Bolivariana... Muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, siente un inmenso orgullo de contar con su presencia por lo que les expreso las más cordiales palabras de bienvenida a este glorioso recinto de la patria, agradecen su asistencia al acto de ascenso al grado de generales de división y vicealmirantes, generales de brigada y contraalmirantes y oficiales superiores y subalternos que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito correspondiente y entrega de la réplica de la espada del general en jefe Simón Bolívar. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, en la voz inmortal del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Rías, e interpretado por todo el personal asistente al acto. Bolívariana de Venezuela, y padre Bolívariana, lo hemos visto Bolívariana, y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, madre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, Conocenso yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Conocenso yo, pero despierto cada cien años. 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 Conocenso yo, pero despierto cada cien años, cuando despierto cada cien años, cuando despierto cada cien años. Conocenso yo, pero despierto cada cien años. Conocenso yo, pero despierto cada cien años. Este ciclo convoca al glorioso pueblo y a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la Unión Cívico Militar para mantener ese fuego sagrado de la autodeterminación, de la independencia absoluta que pretende imponer el occidente global sobre nuestra nación y sobre la región. Son allí los hombres y mujeres que están al frente entonces de este ascenso en primer lugar de los grados de general de división y vicealmirantes que estarán entonces ya en conversación con el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Así se desarrolla en el mausoleo del libertador Simón Bolívar este acto de ascensos de generales, almirantes y personal militar que ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, el sol de Venezuela nace en el exequivo, nace en el exequivo, leales siempre, traidores nunca, mi comandante en jefe solicito su autorización para recibir las presillas y caponas al grado de general de división y vicealmirante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, 3 de julio 2024, llegamos al año bicentenario del triunfo de nuestras fuerzas en Junín y Ayacucho. Año de Bolívar, año de Sucre, los libertadores de la patria grande, los libertadores del sur, llevamos su sangre, su idea, su fuerza y su espíritu en cada uno de ustedes, señores oficiales que hoy reciben el merecido ascenso para que sus soles brillen en sus presillas y en sus caponas. Estamos ascendiendo por sus méritos integrales como oficiales de nuestra patria a 79 entre generales de división y vicealmirantes, 25 generales de división del ejército, 17 vicealmirantes de la Armada Bolivariana, 16 generales de la Armada Bolivariana, 16 generales de división de la aviación militar, 21 de la Guardia Nacional Bolivariana. Para el grado de general de general de brigada y contraalmirante, estamos ascendiendo 31 generales de división del ejército, 31 generales de brigada del ejército, 14 contraalmirantes de la Armada, 17 generales de la aviación militar, 24 generales de brigada, 24 generales de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero además, tengo el honor histórico, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de colocar las estrellas brillantes de Junín y de Ayacucho a los primeros de su promoción, de todas las promociones que han ascendido este año 2024. En el primer lugar de cada promoción, 68 oficiales que dignamente ascienden de primero en este acto solemne. ¿Alguien que ayude aquí a este muchacho? Vale, se va a dejar allá. Ayúdalo, ayúdalo. No, pero por la mitad, por acá, porque pesa mucho esto. Vemos allí entonces cómo ha sido este acto memorable que da el presidente Nicolás Maduro. Ahí viene el parado. Es un acto maravilloso. En una Venezuela que gracias a la unión perfecta de la unión cívico-militar, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestro poder militar, auténtico venezolano, con nuestra doctrina, con nuestros valores, con nuestros manuales, con nuestra disciplina, con nuestro ejemplo, con nuestro pensamiento histórico, con Bolívar, con Sucre, con Urdaneta, con Francisco de Miranda, con Zamora, con Chávez, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que llega al año 2024 fortalecida. Orgánicamente fortalecida. Orgánicamente fortalecida. Moralmente fortalecida. Desplegada en todo el territorio, de norte a sur, de este a oeste. Si no veamos cómo atendimos en su momento la tragedia de Tobar hace dos años, la tragedia de Tejería. ¿Quiénes llegaron primero? Los soldados de la patria. ¿Y quién llegó primero? A Cumanacoa. Los soldados. Con su pueblo. Perfecta armonía y unión. Basada en el amor a la patria. Del poder militar venezolano y del poder popular venezolano. Es una de las más grandes arquitecturas que hemos construido a lo largo de estos años. Y que Venezuela goza de buena salud en su vida institucional militar. Con liderazgo. Con cohesión. Con disciplina. Con patriotismo. Como hemos ganado la paz, la estabilidad, el derecho al futuro. Y con la paz y la estabilidad vamos ganando todos los demás frentes. Venezuela está en victoria. Victoria de la paz, de la estabilidad, de la armonía, del amor, de la unión nacional. Que hicieron desaparecernos del mapa. No pudieron. Ni podrán. Ni podrán. He tenido muy presente el Antiguo Testamento. David contra Goliat. Veo representado en ustedes al David Bíblico. Por eso digo en las calles llevo la onda de David en mi mano. Porque sé que llevo la fuerza del poder militar y del poder popular. Encarno la fuerza unida de los grandes poderes pero digo como dijo David frente a Goliat. Dicen que Goliat medía más de dos metros. Algunos relatos bíblicos dicen que llegaba a dos metros noventa y los filisteos tenían acoquinado al pueblo de Dios amenazado y le pusieron y le pusieron un ultimátum Goliat. Y desde el pueblo de Dios salió un muchacho de 20 años David y le dijo a su hermano Saúl yo voy a enfrentar a Goliat. Y el pueblo lo vio tan decidido que lo apoyó él preparó cinco piedras quiere decir que era un hombre preventivo no se llevó una piedra se llevó cinco piedras y su onda humilde y fue al encuentro de Goliat que había puesto un ultimátum al pueblo de Dios y lo enfrentó y Goliat vituperió lo subestimó y le dijo ven me imagino que Goliat pensó en su mente sobredimensionada esto es pan comío para mí tenía la mejor armadura la mejor espada la mejor jabalina el tamaño gigante y se le fue encima a David y David le dijo tú podrás tener todas esas armas todo ese poder pero yo tengo el poder más grande que pueda tener el poder de Dios que está conmigo y el poder de mi pueblo así somos nosotros David contra Goliat pero digo hoy 2024 David victorioso el David de la unión cívico-militar perfecta y ustedes son los protagonistas de esa epopeya de esa narrativa de esa historia por eso digo y repito llevo la onda de David en mi mano para lograr la paz de nuestro pueblo para lograr que se nos respete a los débiles a los timodratos a los cobardes no lo respeta nadie en este mundo cuando vayan a buscar débiles timoratos títeres manipulables y cobardes busquen en otro lado no busquen aquí aquí están los valientes los patriotas los echados para adelante los decididos como comandante y jefe me siento muy orgulloso de que la historia a este humilde obrero que tuvo ese gran maestro Hugo Chávez lo haya puesto a comandar este ejército de libertadores y digo a 200 años de Junín y Ayacucho estos soles generales almirantes que pongo sobre ustedes no solo son el sol de Carabobo que lo llevamos sino lleven orgullosos en este año 2024 el sol de Junín y el sol de Ayacucho que es el sol de la patria grande ustedes ascienden a generales de división de la patria grande a vicealmirantes de la patria grande a oficiales de la patria grande cuidemos la paz venía ahora en el carro del acto de ascenso de la guardia de honor presidencial del DGCIM antes estuve en videoconferencia con Cumanacoa atendiendo en tiempo real todo y venía general Valadimir Padrino López ministro de defensa general Hernández Lárez jefe de los cuatro componentes de la milicia rector de la universidad militar jefe de las redes y sodio alerta porque venía escuchando y viendo las pruebas de la denuncia del intento de sabotaje al cable submarino que lleva toda la electricidad Margarita está saliendo la denuncia las pruebas el video trataron de cortar de manera criminal el cable submarino sobre Margarita para dejar sin luz a Margarita ¿quién hace eso? ¿quién financia eso? ¿quién piensa en esos ataques criminales? ¿qué están buscando? ¿quién está detrás de esto? los mismos que han incrementado los sabotajes de guerra eléctrica los mismos que están haciendo sabotajes nunca antes vistos en Venezuela para que caigan puentes los mismos que quisieran violencia guarimba pero le tengo muy malas noticias a esta gente de los apellidos y a sus amos imperiales a Venezuela no le embochincha nadie Venezuela tendrá paz tranquilidad estabilidad y este acto es una demostración de la fortaleza de las instituciones del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana felicidades a todos por su ascenso autorizado señor general 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 de la televisión Figuera Valdesa escuchábamos entonces al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros que estaba este mensaje de unidad al mundo de la unión cívico-militar del cuerpo castrense ha dicho además que es el David contra Goliat pero el David de la unión cívico-militar del año 2024 en defensa de la soberanía de la independencia ha hecho un relato de lo que ha sido entonces esta unidad construida en las últimas dos décadas que ha permitido el fortalecimiento de la institución castrense al servicio del pueblo venezolano lo felicitaba además vicealmirante Edgar Saeza porque los que han sido condecorados en el día de hoy que han tenido estos ascensos también llevarán las estrellas de Junín y de Ayacucho en el bicentenario de estas grandes batallas que consagraron la independencia definitiva de Venezuela de la televisión de la televisión Alir Rubén no solamente el sol de Carabobo sino también el sol de Junín y el sol de Ayacucho de la televisión Deni Ferreira el sol de la patria grande cuidemos la paz ha llamado el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros y lo ha dicho frente a quienes quieren guarimba y violencia aquí no podrán Henry González aquí no podrán porque este acto es precisamente una de las grandes muestras de unidad cívico-militar y de vicealmirante Ángel Rivero de una institución castrese que llega al año 2024 fortalecida a través de la gestión José Freites fortalecida a través del pensamiento libertario bolivariano de los padres de la patria así como también del comandante Anderson Rondona del comandante eterno Hugo Chávez ha denunciado además la guerra eléctrica que ha apuntado en los últimos años a causar sufrimiento al pueblo de Venezuela y sobre todo a lo que ha dicho vicealmirante Alto Torrenza de esta denuncia que se ha develado para Rafael Ramírez los vecinos de Margarita y que hoy está haciendo esta denuncia ya explícita ante el mundo Elvis Duranda les tengo malas noticias a los apellidos y a quienes se los comandan desde los Estados Unidos a Venezuela no le hemos chincha nadie este acto es una demostración de la unidad de las instituciones ha dicho así es el Estado Luis Guzmala general de división Vladimir González general de división Gler Hernández quisieron desaparecernos del mapa no pudieron ni poder general de división Bencir Guerrero ha dicho el comandante en jefe de la fuerza hermana nacional bolivariana con respecto también a los planes desestabilizadores que han tratado de afectar la unidad de la fuerza armada nacional bolivariana continúan entonces allí los ascensos Luis Núñez general de división Juan Agüero ascensos de generales almirantes y personal militar que ocupó el primer lugar en el orden del mérito de cada promoción Javier Magallanes y de categoría de la fuerza armada nacional bolivariana un hermosísimo acto además vicealmirante Daniel Arias que se ha entonado con las gloriosas notas del himno nacional de la república bolivariana general de división Robert Marín general de división José Torrealba general de división Ibrahim Circo vicealmirante Jorge Figueroa general de división Sidual Pérez general de división Richard Rondón general de división Michelle Valladares vicealmirante Flores Gustavo general de división José Pela general de división Manuel Gutiérrez general de división Daniel Calarraga vicealmirante vicealmirante Opasqui Moreno general de división David Toparra general de división Hernán Rincón general de división general de división Efraín Sánchez vicealmirante vicealmirante Jesús Omeleana general de división Ernesto Cárdenas general de división general de división general de división Lionel Soho reciben las presillas y Capona 79 generales generales de división vicealmirantes vicealmirante Eduardo Aularra general de división general de división general de división John Moncada general de división Henry Briceño Henry Briceño vicealmirante vicealmirante Héctor Marcano general de división José Criollo general de división general de división Luis Márquez general de división Héctor Cadena vicealmirante 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 Manuel Carrillo general de división general de división general de división Euclides general de división general de división Jesús Jiménez general de división General de división Antonio Rojas General de división Efraín Flores General de división Carlos Enribero Vice almirante Ernesto Castellano General de división Carlos De Franca General de división Edgar Jiménez General de división Miguel Rodríguez Vice almirante Freddy Platira General de división Orlando Mendoza General de división José Monsalve General de división Atilio Peña General de división Henry Parra Henry Parra General de división Pedro Marcano General de división General de división Gabriel Gil General de división Hernando Sánchez General de división General de división Daniel López General de división Asturillo Ramón General de división Estudillo Ramón General de división General de división General de división General de división Jorge Rivas General de división Manuel Molina General de división General de división General de división General de división Luis Garaviza Ascensos al grado de General de división contra el virante entrega de la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar Firmes Saludos Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el exequivo Nace en el exequivo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Permiso para recibir las presillas y caponas del grado de General de brigada y almirante Asimismo réplica de la espada del libertador Simón Bolívar a las primeras promociones graduadas a la luz de la revolución bolivariana Reciban sus presillas sus caponas con el sol de Carabobo que debe brillar con más fuerza que nunca y al recibir la espada de nuestro libertador Simón Bolívar al frente de él juren desde su corazón lealtad absoluta y victoria de la patria autorizado General de división Joan Márquez Contra almirante Oscar Rodríguez Reciben las presillas y caponas en el grado de General de brigada y almirante así como también la réplica de la espada de Bolívar y ha dicho el comandante en jefe Nicolás Maduro reciban sus presillas y caponas con el sol de Carabobo y al recibir la espada de Bolívar juren lealtad a la patria en el antebrigada Leonardo Cartaya en el antebrigada Darwin Crespo tiempos históricos que dan cuenta de lo que será entonces próximamente este 5 de julio que conmemora 213 años de la firma del acta de la independencia General de brigada Jonathan Márquez un ciclo que convoca al glorioso pueblo y a su fuerza armada nacional bolivariana la unión cívico militar policial perfecta para mantener el fuego sagrado Contra almirante Nelson Gago mantener la autodeterminación absoluta del modelo hegemónico que pretende imponer el occidente global general de brigada Fidel Pacheco ha dicho el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro que la institución castrense está cada vez más fuerte cada vez más cohesionada cada vez más combativa y cada vez más unida más decidida a continuar a continuar el camino del siglo veintiuno lleno de gloria para la patria venezolana general de brigada idolando reinoso se ratifica la institución castrense como la columna vertebral de la paz de la defensa de la república y de la constitución así como de la defensa de la patria de sus libertadores de su legado Contra almirante Jesús Moreno una fuerza armada nacional bolivariana que ha mantenido la máxima cohesión para enfrentar las agresiones del imperio norteamericano general de brigada Luis Acosta hoy se reconoce en esta entrega y sacrificio por la patria también la seguridad que le ha brindado la fuerza armada a el país una seguridad integral en un cuerpo institucional de moral combativa de capacidad de trabajo de articulación perfecta para derrotar los planes del imperialismo con el ideario de libertador Simón Bolívar en su accionar y que también está inspirado en el comandante eterno Hugo Chávez que trajo a Bolívar a la historia actual que revivió a Bolívar que estuvo en el oscurantismo del punto fijismo vemos aquí entonces entrega de la réplica de la espada de Bolívar un alto honor que reciben los funcionarios del cuerpo castrense también en este gran compromiso por la patria contra el mirante Cristian Travieso todos los días máxima lealtad máxima unión máxima cohesión de la fuerza armada nacional bolivariana guardia en alto frente a las agresiones y conspiraciones dice Raquel Morales una fuerza armada que está frente a las conspiraciones del imperialismo norteamericano máxima lealtad ha pedido el comandante en el anteplicada Victoria José en el anteplicada Luis Ramírez contra el mirante José Sánchez general de brigada Héctor Jiménez general de brigada Edinson Miquel Arena general de brigada Neftalí Acosta contra el mirante Rafael Hurtado general de brigada general de brigada Javier Pérez general de brigada Ricardo Llanes un sentido acto que reafirma el espíritu de unidad monolítica de la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana en los componentes que están presentes general de brigada Frank Bermúdez componentes presentes en el mausoleo de Bolívar nos referimos a la guardia nacional bolivariana al ejército nacional bolivariano al armado nacional bolivariano y a la aviación nacional bolivariana que mantienen las bases programáticas contra el mirante Javier Quero los componentes que mantienen las bases programáticas del cuerpo castrense con el espíritu antiimperialista y anticolonialista general de brigada César Morales una fuerza armada nacional bolivariana que gracias a la visión de unidad de lealtad de independencia que le imprimió el comandante Ternugo Chávez hoy transita el destino inexpugnable de la defensa integral de la nación General de brigada Jostel Peraza General de brigada Boris Rudman la defensa integral de la nación con el método táctico de resistencia revolucionaria se ha consagrado para organizar razonar dirigir las unidades en combate de manera efectiva y en unión cívico militar a través del cuerpo castrense contra el almirante Ibrahim Miquelena ha sido un emotivo acto en este acto de ascenso donde se reafirma la formación de la nueva doctrina bolivariana inspirada en el pensamiento universal del libertador Simón Bolívar de independencia de soberanía y de autodeterminación vemos ahí entonces al jefe de estado conversando también con cada uno de los integrantes del cuerpo militar que ascienden hoy por años de sacrificio de trabajo pero además también de ese compromiso patrio que le caracteriza y precisamente el presidente en su alocución los felicitaba porque siempre han estado en la primera fila de la batalla cuando la naturaleza ha embestido a nuestro pueblo se refería entonces a tejerías a Cumanacoa a Tobar estaban allí entonces de primeros en las filas para auxiliar al pueblo venezolano los integrantes del cuerpo castrense para garantizar la vida para garantizar además también el desarrollo nacional sobre todo en tiempos de bloqueo y de persecución económica también debemos destacar que la fuerza armada nacional bolivariana también se ha liberado gracias a la llegada de la revolución bolivariana de las sombras de los manuales del entreguismo y de la subordinación del cuerpo castrense a los designios del modelo hegemónico del norte contra el almirante Edwin Vera modelos que permanecieron durante todo el punto fijismo y que establecían entonces esas bases de entrega de la patria hoy libre y soberana una patria en manos de la unión cívico militar es la independencia definitiva las bases programáticas de la fuerza armada nacional bolivariana general de brigada Numa Cos grandes han sido las victorias patrias consagradas desde hace 12 décadas también lo decía el presidente de la república hemos llegado al año 2024 con una gran victoria Genfri Mota destacamos además el nuevo concepto estratégico operacional que está desplegado en todo el país para la defensa integral para la seguridad de la nación apegados también contra el almirante Dervan Don Gómez apegados a los preceptos de independencia de democracia igualdad de paz de libertad de justicia de solidaridad y también de aporte al desarrollo económico nacional por parte entonces de las fuerzas de la institucionalidad castrense ha resaltado el jefe de estado que en las filas castrenses los pilares de lealtad de punto honor de respeto a la institución y al deber cívico resaltan en este año 2024 a 200 años de la batalla de junín y de ayacucho esos soles de carabobo y también los soles de junín y de ayacucho hoy son el gran orgullo de la fuerza armada nacional bolivariana general de brigada carlos quijada ha jugado un papel fundamental la fuerza armada nacional bolivariana para la defensa integral de la nación sobre todo en los tiempos de haciagos de violencia en la que ha sido atacada por los apellidos decía el presidente Nicolás Maduro también por los aliados del occidente global que han perpetrado ataques a nuestro sistema eléctrico nacional así como también al estado de bienestar social y ha sido también la fuerza armada nacional bolivariana que ha estado en esa primera fila de la batalla para producir para vencer para ayudar al pueblo venezolano en cada uno de estos tiempos en tiempos de paz en tiempos de guerra siempre la fuerza armada nacional bolivariana ya con la llegada de la revolución bolivariana ha tenido esta visión de independencia de soberanía y de autodeterminación vemos entonces allí este compartir que tiene el presidente de la república al entregar a cada uno contra el almirante eduardo al entregar a cada uno de los integrantes la réplica de la espada de bolívar va un gran mensaje de unidad de solidaridad pero también de defensa de la patria como nunca antes en la historia de la república al frente la fuerza armada nacional bolivariana general de brigada gilberto malapé destacamos también la batalla que ha dado cada contingente que cuida a nuestro país por aire tierra y mar que cuida nuestras fronteras y promueven la conservación ambiental general de brigada laurían boscanda ha sido un despliegue total en todo el país y como nunca antes en la historia de la república de la fuerza armada nacional bolivariana para consagrar el estado contra el almirante Rubén Ramírez el estado de bienestar social que ha podido fortalecer la revolución bolivariana con el sentido de inclusión social como lo soñaba el libertador Simón Bolívar la suprema felicidad social también son protagonistas los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana general de brigada Joan Maldonado general de brigada ronald hernández y es que con su accionar patria la fuerza armada nacional bolivariana también tributa la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos de las venezolanas sobre las bases de un desarrollo de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para todo el país parte entonces de lo que ha sido la gestión general de brigada Manuel Vera esa corresponsabilidad que se ejerce sobre los ámbitos económico social político cultural geográfico ambiental y militar contra el mirante Joel Morales general de brigada Edgar Monsalve general de brigada Omar Gil uno de los trabajos más nobles que hemos podido apreciar los venezolanos y venezolanas está formado con nuestra fuerza armada nacional bolivariana a través de las brigadas comunitarias militares las bricomilitaria general de brigada Luis Rada con las las bricomiles también se han rehabilitado las infraestructuras que están al servicio del pueblo como parte de la salud de la garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la educación contra el mirante Armando Soriano hemos visto entonces a el cuerpo castrense desplegado en todo el país para rehabilitar los centros de salud y de educación como parte de esta gestión de unión cívico-militar general de brigada Véstor Rojas general de brigada Jerry Cabacaro ¡Gracias! En delante, brigada, Wilmer Mujica. En delante, brigada, Emanuel Villanda. En delante, brigada, Eduardo Gámez. Así transcurre este acto de ascenso para 79 generales de división, vicealmirantes, 87 generales de brigada contra mirantes y 68 oficiales que ocuparon el primer lugar en orden del mérito paracional. Se le da la brigada, Óscar Carrasquil. De 234 hombres y mujeres, que es de la más alta moral, llevan el estandarte de la independencia. Aparte de la información, con ella devolvemos el contacto al estudio, despedimos esta transmisión. Bueno, lo que está pasando ahorita, mi estimada Lorena, en el Panteón Nacional, con este evento que es tradicional de todos los años, en vísperas del 5 de julio. Así es, este acto de ascenso a estos hombres soldados de la patria que día a día, pues, salen a trabajar por la construcción de esta Venezuela. También hago la mención de felicitar a un conocido de la casa, al general de división ahora, Bencir Guerrero, quien es presidente de TVFAN y que tuvo muchos años trabajando con nosotros acá en Venezolana de Televisión, en el Palacio de Miraflores, quien luego de más de 20 años de servicio ha sido reconocido por su esfuerzo con este nuevo grado militar de general de división del Ejército, Lorena. Así es, nuestras más sentidas felicitaciones al general Bencir Guerrero y, por supuesto, a todos los hombres y mujeres que el día de hoy han sido reconocidos y ascendidos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.